Ya me olvidé de tu nombre Ya me olvidé de tu caminar Tú no sabes qué querer Tan cansado de esperar Que me olvidé de tu nombre Que me olvidé de tu forma de hablar Ahora que me va bien, que me viste bien Ya no puedes darle la vuelta atrás Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Yo por ti pasé tanto tiempo mal Que hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Estoy con lo de siempre y viviendo tragos Mientras tú estás recolándonos Oye Ma, fui tu saco de boxeo Salí a pelearlo todo cuando todo estaba feo Voy a abrazarte fuerte mientras finjo que te creo Voy a perderlo todo por la culpa y el deseo Esta noche pido un trago y a lo que pasó, pasó Yo quería todo contigo pero bueno no se dio Algo aquí se nos murió, se paró y después adiós Dijo que no era interés pero nos quería a los dos Hoy se va Cree que le conviene Pero cuando llueve el recuerdo vuelve y no hay vuelta atrás Soledad, soledad que me va y me viene Pero cuando duerme su mente vuelve a la realidad Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Allá por ti pasé tanto tiempo marro Lucas Todo bueno se me olvidó Bebé lo que pasó, 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 pasó Estoy con lo de siempre y viviendo tragos Mientras tú estás recolándonos ¡Oye! No tengo tiempo para tontas días Nissan Pa' estar pensando en los problemas contigo Hace un tiempo que me veo mejor La vida que me toca me la vivo Sorry, solo, ahora, brillo Hay dinero en los bolsillos Baby, haciéndote canciones, yo ya me hice millo Y ahora me lo estoy gastando con los del corillo Hoy se va, cree que le conviene Pero cuando llueve el recuerdo vuelve Y no hay vuelta atrás Soledad Que me va y me viene Pero cuando duerme su mente vuelve a la realidad Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Allá por ti pasé tanto tiempo mal Que hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Estoy con lo de siempre Viviendo tragos mientras tú estás recordándonos Oh yeah Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo A huevo Yo soy la cone La seta, la glock y la pepa Y los botes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras me llegan como se supone ¿Qué es lo que pasó? 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 Gracias.